Vamos a hacer la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Una función que compuesta con la original da la función x. ¿Cómo? Esa es la misma función. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a hacer la inversa de 2x. ¿Vale? Para empezar tranquilito. El procedimiento es el siguiente. Se cambia f de x por y. Pone y igual a 2x. Y ahora viene el truco. Se cambia x por y e y por x. O sea, donde pone y, pongo x. Y donde pone x, pongo y. Y luego despejo la y. Y sería x partido 2. O sea, que la función inversa de 2x que se expresa así, f elevado a menos 1 de x, es x partido 2. Lo cual es lógico y obvio. Lo contrario de multiplicar por dos números es dividirlo entre dos. ¿Vale? Entonces ahora voy a demostrar que efectivamente se cumple esto. Que f compuesta con la inversa de f es x. Además, se cumple que la inversa de f compuesta con f también da x. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer f compuesta con la inversa de f que sería f de la inversa de f que sería f de x partido 2. Si f de x es 2x f de x partido 2 es 2 por x partido 2 que efectivamente es x. ¿Lo ves? Y al revés pasa exactamente lo mismo. Si hago la compuesta con la función me quedaría la inversa de 2x que sería esto partido 2 que también da x. ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Frío, frío. Frío. Es fácil, ¿no? Esto es un procedimiento muy simple. ¿No has copiado? Vamos a hacer otra. Fácil también. Vamos a ver. f de x igual a x cuadrado. ¿Vale? Me pongo f de x y no pongo f de x. Pongo x cuadrado. Y la sustituyo y por x y x por y. Y despejo la y. Para despejar la y aquí hago la raíz cuadrada de los dos miembros y raíz de y cuadrado es y. Así que me queda que la y es raíz de x. Es decir, que la inversa de esa función es raíz de x. Obviamente, lo contrario de hacer el cuadrado de un número es hacer la raíz cuadrada del número. Justo lo contrario. Si yo hago raíz de x al cuadrado me queda x. y si hago la raíz de x cuadrado también me queda x. Es justo lo contrario. Vamos a hacerlo un poquito más divertido. Por ejemplo, f de x igual a 2x menos 3. ¿Cómo hago la inversa? Sigo el mismo procedimiento. Igual a 2x menos 3. Cambio x por y e y por x. Y despejo la y. Menos 3 pasaría sumando. Quedaría x más 3 igual a 2y. Y el 2 pasa dividiendo. ¿Vale? Entonces, la función inversa de esa f elevado a menos 1 de x es x más 3 partido 2. O sea, que lo contrario de multiplicar un número por 2 y restarle 3 es sumarle 3 y luego dividirlo por 2. Justo lo contrario. O sea, si aquí primero lo multiplica luego lo divide. Así, y si aquí primero le sumas después le restas 3 aquí primero le sumas 3. Vamos a hacer la composición que es extraordinariamente divertida. f compuesta con la inversa sería f de la inversa. Es decir, f de x más 3 partido 2. si f de x es 2x menos 3 f de x más 3 partido 2 expone x más 3 partido 2 aquí donde está la x sería 2 por x más 3 partido 2 menos 3. 2 con el 2 se simplifica y queda 1 ¿vale? 2 con 2 se simplifica y queda 1 y queda x más 3 menos 3 que es x y al revés puedo hacer lo mismo. La inversa compuesta con la función sería la inversa de la función que sería aplicar la función inversa a f que es 2x menos 3. Entonces si la función inversa es x más 3 partido 2 sería poner donde aquí pone x pone 2x menos 3. 2x menos 3 más 3 partido 2 es x. ¿Vale?